Vaya, vaya Piqué, el karma trabaja rápido algunas veces, y ustedes se preguntarán joyitas a qué me refiero. ¿Acaso es por la nueva canción de Shakira llamada Crustico? No, no es por eso, pero yo les explico. Y es que hace poco en un en vivo de Twitch, Piqué se estuvo mofando y no precisamente de nuestra queridísima Shakira, sino de su ex equipo, el Barcelona, ya que según dicen no está atravesando por una buena situación económica, lo cual hizo que Piqué se estuviera riendo de lo lindo, ya que gracias a estos problemas económicos, se dice que no pueden obtener al Lionel Messi nuevamente, y creo que aquí todo el mundo sabe que Piqué le tiene mucha envidia a Messi, pero el karma siempre llega a veces más pronto que tarde, ya que días después se pudo ver a Gerard Piqué en un avión, y no, este no era un vuelo privado, sino un vuelo comercial, en el cual se vio al ex de Shakira muy incómodo, y es que los rumores de problemas económicos también vienen de su parte joyitas, e incluso se ha llegado a decir que como ya no tiene a Shakira de su lado, sus negocios están yendo a Piqué ya que era ella la que respaldaba a todos y cada uno de sus negocios, pero creo que todos ustedes se deben de estar muriendo de ganas de saber a dónde se dirigía Piqué, según lo que dicen los medios españoles se dirigía rumbo a Italia, y si están pensando que era por motivos de Oz y Placer, estaban muy equivocados, ya que el verdadero motivo de ese viaje era expandir su Kings League, ya que desea llegar a otros países y sobre todo amarrar a alguno que otro patrocinador, y otro dato curioso sobre esta situación es que tomó su viaje económico sin su amada Clara Chia, probablemente se le hizo muy poca cosa viajar en clase barata, ni modo Clara Chia tener un sugar daddy no siempre es viajar en lujo, por lo visto a estos dos les hace mucha falta el dinero que dejaba Shakira, siempre va a ser reconocido por ahí como la expareja de Shakira, pero díganme ustedes qué opinan al respecto mis joyitas, dejen un comentario y un like, pero sobre todo suscríbanse que yo los estaré leyendo, siempre es suya la joya de la corona, bye bye.